Esta semana en Una Voz con Todos. Conozcamos el lado humano del atleta. Deporte más allá del deporte. Una reflexión sobre algunas conductas expandidas en sociedades emergentes. Nuestro cine argentina. Pizza, birra, faso. Una mirada a la violencia de género a través del deseo. Nuestro cine Puerto Rico. Piel. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx Por Una Voz con Todos, Canal 14.